¡Hola novatetes! Aquí estamos en The Final Station Una nueva serie que espero que sea miniserie Tengo muchas ganas de este juego Porque veo que es una especie de juego de zombies Pero 2D y... Los que siguen medianamente el canal Yo creo que ya deberían saber que a mi me gusta mucho el 2D Y estoy planeando jugar a Terraria, por ejemplo Aunque Terraria me estresa Porque he jugado un poquito y Terraria por tantas cosas que hay Pues me estresa un montonazo Vale... Encima tiene estos bordes negros Me encanta cuando ponen eso No puedo ir para acá ¿Qué es esto? ¿Esto es? Vale Munición de pistola Esta es una pistola, ¿no? Vale, recarga Me acuerdo que aquí hay un bicho de estos Si le pego un tiro en la cabeza Exacto Pero esto es... Vale, un tío infectado Munición de pistola Y cigarrillo Vamos a pegar un tiro en la cabeza Un tiro en la cabeza Wow Vale Vamos a investigar esto por aquí ¿Puedo hacer esto? No O sea, casi Uff, lo he sido muy injusto, ¿eh? ¿Pero por qué esos tíos están ahí? Tengo cierto miedo de encontrarme a algo o a alguien Mira, ahí podría haber subido Vale, eso no tengo niña que es Voy a abrir esto porque sí Porque me apetece Porque tengo ganas No sé si investigar en el mundo exterior No hay nada más aquí, no Por ahora me está jugando Me está jugando Me está gustando bastante el juego A ver... A ver... Eso va a conectar con eso, ¿no? Uff Uff Vamos a ver por aquí y vamos a hacer... Aquí hay algo Vale, gracias Te amo Vale, eso lo voy a abrir lo último Porque no sé qué es Costumbre de los juegos tridimensionales Hay un tío con escopeta Que ha matado un montón Y aquí veo como cárceles No puedo saltar, en serio Puedo hacerle ruido o algo No sé Tiene pinta que las palas en este juego Mmm Ah Ah Vale Pues me acaban de hacer Como 106 años Desde la primera vez Me acaban de matar Tres montones de zombies Vale, este soy yo ¿Pero sí mismo desde el inicio? Es la pregunta No, esto parece muy... Demasiado poco apocalíptico Para... Para lo que debería Al menos así lo veo yo Por ahí no puedo pasar Así que... Mira, a ver que hay comida Mmm... ¿Me dejas aquí? No Pero es que hay una sala Porque hay una puerta Que se puede interactuar Tú no me mientas Que yo sé las verdades Más verdaderos Wow No, me extrañé mucho este efecto 3D Versi... Sí, 3D Raro No sé, me extrañé mucho ver... Mira Acá hay uno Me extrañé mucho ver una carretera así Esto es... Esto es... Eh... Kau... Pa... Ni idea que es Hola ¿Está traducido? Tengo que hacerle click ¿Qué temprano no te veo hoy? Martín... No está aquí hoy Desapareció por algún sitio Hoy estoy haciendo su trabajo Vale Eh... Yo tampoco me fío de que haya zombies Eh... Que... Mmm... Veo muy pocas cosas ¿Ese es Martín? Whisky Cigarrillos Está durmiendo Vale No sé si es Martín o es... Alguien que decidió... Se busca Para construir el guardián El guardián ¿Qué es eso? Bueno Se buscan ingenieros mecánicos y constructores Es necesario tener más de 10 años de experiencia Se proporciona alojamiento en la zona baja de metrópole Metrópole Comida Pensión doble El anuncio No es aplicable a las familias de colonos Familia de colonos Este es el tío que murió desde el principio, ¿no? Oh, hola Se terminaron las vacaciones El jefe no está... Aquí hoy Necesitas parte... No necesitas darte prisa Bueno, voy a desacadar todo Lo estoy robando así en la cara y no... No se están quejando Aquí veo... Tornillos, trapos ¿Qué? Ah, este creo que sí que soy yo, ¿eh? No sé si desde el inicio era con una chaqueta gay Oh Creo que... Se ve la puerta... Occidentalmente No estaba cotidando Ehm... Sí ¿Estás seguro de que es una buena idea? No es el mejor operario de tren ¿Qué pasa si algo va mal? Cálmate Lo tendré vigilado James Este tren es muy importante Lo sé Está... No sé Esto es el zombie Siempre me ha gustado a mí Cámara alta de Metrópole Metrópolo No, Metrópole Lo voy a pronunciar bien al principio A Paul Anderson Jefe de la estación de Berthford Confirm... Confirmación del código de bloqueador 6492 Vale Está... Me iba a quedar... Espero que me acuerde de ese nombre Pero no, me lo apunta ahí Menos mal Porque si no... Hola Mientras estabas afuera Instalaron los nuevos bloqueadores El jefe dejó el código en esta oficina Indícalo en el panel cercano al tren Le daré más... Te daré más detalles Cuando estemos de viaje Va desaparecido Supongo que se subió Al tren Porque al parecer Soy un operario de tren No te lo niego Me va a gustar mucho Y estás cruzando en verde Que el semáforo de ahí Está en verde Y es muy peligroso Pero bueno Y otra vez cruzas en verde Ay Dios mío Qué chico tan... Bad boy Bad boy Uh, esto no, mire Todos los ciudadanos De más de 16 años Deben asistir a la segunda visita anual Organizada en el centro de respuesta humanitaria local La reunión siguiente Está programada Para el viernes Administración de Arman Wilde Uh, qué interesante ¿Por qué quieren...? ¿Por qué quieren hacer esto? Me preguntan si Estoy a esto Y esto es mi casa Pero ¿Por qué no puedo ir a la entrada, eh? ¿Y por qué no puedo saltar? Yo quiero saltar Bueno, es que en la vida real Hay que admitir En un juego realista 100% realista Los saltos que nosotros hacemos son nada Y el tío que más salta En largo Creo que eran 2 metros No me acuerdo ahora mismo Quien saltaba más En... En largo Pero en altura No sé cuánto Cuánto sería Es decir Yo me refiero a Cogiendo carrería Yo creo que eran 2 metros O algo así El... La persona que llegó al máximo ¿Dónde está el código este? Aquí Supongo Vale Vamos Vale, no No hay nada más Eh... 6, 4, 9, 2 Entonces ahora mismo Ah, no Ahora se mueve automático Pues qué interesante, ¿no? Me está... Al menos empieza tranquilito No empieza... Bueno, sí Empezó con los zombies matándome Pero quitando eso Empezó bastante tranquilito Eh... Botiquín 2 ¿Qué es esto? Batería 100 Utilizando... Vale Aquí no puedo charlar con nadie Ah, puedo fabricar cosas No está mal Vamos aquí Nim... Nim... Puedo leer eso, ¿no? Eh... Small provincial capital Ah, shopping Vale Eso lo leería, pero... ¿Esto qué es? Vale Si te va Ah, vale Tendrás que configurarlo ¿Qué pasa si apago esto? Ah, cuando veo que hay un error Tendremos que entregarle algo Si veo que, no sé Esto te enganche es pajo Algo Se... Ah, como se puede decir Te podría dar comida Te voy a poner el comida Y te lo voy a dar Porque veo que tienes hambre Ah, sí, dos bloqueadores Te acuerdas del accidente de... En... Explo... Fue horrible Una cosa es segura El consejo no podía permitir este... Lo... Ahora... ¡Venga ya! Que yo no lo leo tan rápido Un código de acceso Del... Vale Suena razonable Vale Creo que eso se... Ha llegado Ah, claro Pero yo puedo estar aquí... Así indefinidamente, ¿no? No me vendría bien Porque... Supongo que si hay más gente Que se sube al tren Pues... De hecho Creo que voy a dejar el vídeo Porque suena raro Porque yo vídeos de 12 minutos O 10 minutos No suelo hacer Pero... Creo que sí Así que suscríbanse Denle a like Denle a la... Querida campanita Compártanlo en cualquier red social Porque me apetece Porque yo los obligo Este es el mundo de... Novagatetunos 2.0 Eh... Me flipo más con los nombres Eh... Este es mi querido mundo Así que... Sígueme en mi Twitter Porque ahí es donde publico todo Y... ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.